Tu primera tarea va a ser arreglarle el lugar de cumpleaños al... Sagitario. Cumplió el viernes. Qué cool. Va a ser la primera tarea de Marcela Mosquera. Mi primera tarea era adornarle el lugar de cumpleaños a una compañera de María. Fácil. Salió súper amarilla, ¿está bien? Creo que sí, es así. Tú crees que está bien. Espero le guste mi adorno. Mora, feliz cumple. Eres la mejor Sagitario para mí. Espero que sea algo que diga María. Y ahí hizo mi primer labor del día, que fue pegar la foto de María. Carlita es la buena onda. Carlita me dio la cinta adhesiva. Yo le coloqué ese globo morado aquí, en su lugar. Ahí está María. Teníamos llamadas las 10 tepadas. Estaba pegando... ¿Ya? Haciendo migas. No, estaba pegando tu trabajo. Hola, Rol. Probablemente sea en el Auditorio Nacional. Vamos a tener visita de 7 personas. Todavía no tenemos el template final de cómo va a ser la alfombra roja, pero tenemos una idea. Te podríamos mandar la propuesta si quieres aportar algo. Te digo Marcela. No, todo cool. ¿No hay preguntas? No, no hay preguntas. Entonces ya es todo. ¿Poster? Editables, póster editables. Logos, title treatment, o eso es lo mismo. Tipografía, carácter panel, póster editables, algo más. Espero que ya no. Parte de tu trabajo es ver las películas. Entonces vas a ver Office Christmas Party. O fiesta de nada en la oficina, para que entiendas. Está cool que nos pongan a ver películas. O al menos voy a tener como una hora, una hora y media viendo una película. Acabo de salir de proyección de fiesta de Navidad en la oficina. Esas son las ventajas. De ser godín de una empresa chingona, hasta eso no me tocó una aburrida. Ahora ver qué me pide María que haga. Necesito que me hagas una lista. Que me consigas 80 mamás. ¿80? Sí, 80. Pero no conozco a ni una. Pues te pones a investigar. María abusó de que yo conocía a gente, a blogueros. Entonces me puso a buscar a mamás influencers. Pero yo no conozco a ni una mamá influencer. Mira María, lo que pasa es que me mandaste un formato. Ajá, el archivo. Para poner el nombre de los influencers, que son mamás. Y llenarlo, pero no tengo ni pages, ni Excel, ni nada. ¿Cómo no tienes Excel? Pues no tengo nada de eso. Perdón, perdón María. O sea, ¿y cómo haces tus cosas? ¿Ok? Pues es que solo uso Premiere para editar videos. Ya son las 2. María me dio permiso de salir a las 2. Pero mañana tengo que llegar a las 8. Ya son las 2. Pero antes puedes ir por mi comida, por favor. Acordé salir a las 2 de la tarde. Y yo sé que María lo hizo a propósito. Y a las 2 me pidió ir por su comida. María me dijo que ya me podía ir. Pero que primero fuera por su jugo de carne. Vine a pedirle la comida a María. Y algo que no había notado es que me salió un barro aquí. Es mi primer día. No aguanto nada y ya me salió un barro. Aquí está el jugo de carne de María. Aquí está tu jugo en tu carne. Para eso estoy. Bueno María, pues me despido. ¿No vas a cerrarte hasta el video? Eh, no. Nos vamos mañana temprano. Temprano. Estoy un poco nerviosa de lo que podría pasar. Como que creo que va a ser difícil explicarle a Marcela lo que pasa aquí. Porque nunca ha trabajado en una oficina. A pesar de lo tedioso que eran las tareas. Creo que sí podía adaptarme. Ahí fue cuando dije me la pela. Ser Godin me la pela. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!